Esta es una cápsula informativa del decimocuarto ayuntamiento de La Paz. Catedráticas, funcionarias, representantes de organizaciones civiles y ciudadanas participaron componencias en el foro de consulta ciudadana para la formulación del programa municipal de la mujer con perspectiva de género en el municipio de La Paz en los rubros de educación, salud, vivienda, empleo, servicios públicos y muchos más. Laura Medellín G explicó que estos trabajos tendrán continuidad en análisis para la integración del programa municipal. De ratificarles la invitación a que continuemos juntas porque estoy viendo unas propuestas sumamente interesantes. Hay mucho y yo pienso que con esta muestra que nos dieron esta mañana cada una de ustedes y de los varones que nos acompañaron vamos a poder llevarlas a cabo. Vamos a realizar todas esas acciones. Tenemos la plena seguridad de nuestra presidenta municipal como nos lo ha manifestado, como nos ha estado apoyando desde el primer día que llegamos al instituto, con esas acciones como nos está demostrando ella, que como mujer está luchando día con día en todos los ámbitos. A ella sí le toca tocar puertas, llegar a todos los ámbitos, todas las colonias, la convivencia con todos los grupos organizados de la sociedad. En el marco del primer recorrido con delegados recién electos, todos los planes y San Antonio acompañada del Cabildo, directores generales y el secretario general Francisco Martínez Mora. En reunión con la ciudadanía y trabajadores delegacionales, la alcaldesa envió un mensaje claro de unificar esfuerzos en un solo equipo en el Ayuntamiento de La Paz y dejar atrás situaciones de conflicto y partidistas. Venimos muy comprometidos, con mucho cariño, con un gran aprecio y hoy vengo ya con la oportunidad que me dieron ustedes de representarnos en el Ayuntamiento a que empecemos a hacer realidad todos los sueños que tenemos para San Antonio, con Gerardo, con el Ayuntamiento, con el Cabildo, pero sobre todo con la decisión de ustedes y de este gran pueblo que tiene un gran corazón y que hay que sacarlo adelante. En ambas delegaciones entregó un vehículo, equipo de cómputo, material de trabajo y deportivo. Esta fue la cápsula informativa del decimocuarto Ayuntamiento de La Paz.